Si el hierro está alto, puede ser justamente debido a que hay una muy alta cantidad de lisis, es decir, de destrucción, de los glóbulos rojos. Entonces, si hay mucha destrucción de estos glóbulos rojos, es probable entonces que pueda haber problema en la bilirubina. Yo no tengo la respuesta a todo. Número uno, porque no soy médico especialista en hematología y no pretendo serlo. Respeto a los médicos, no he estudiado medicina y para ser médico hay que ser el puto A. Chequear, por favor, los niveles de bilirubina de esta persona, tanto directa que indirecta, que la bilirubina total, y chequear también los niveles de gama GT, que pueden ser un signo, si todos estos signos están alterados, de que la persona está teniendo problemas de vesícula biliar y por eso tiene tantos problemas digestivos, ya que no es capaz de producir la suficiente cantidad de sales biliares a nivel del intestino y entonces a la mínima que eleve un poco la cantidad de grasa en la alimentación, o tiene diarrea, o tiene estrenimiento, o tiene problemas digestivos, lo que hace que tenga problemas dermatológicos, ya que no absorbe correctamente los micronutrientes que hay en el tubo digestivo proveniente de la alimentación, porque todo esto puede también venir achacado con problemas de la secreción de ácido gástrico por parte del estómago y que tienen alteraciones a nivel de estas enzimas hepáticas. Esto no quiere decir que sea el único mecanismo. No soy especialista en hematología y que el hierro a lo mejor puede provenir de otro sistema, y eso no lo sé. El metabolismo del hierro es un metabolismo que está muy bien regulado por proteínas como la transferina, que refleja en una analítica el estado del hierro en el cuerpo de almacenamiento a corto plazo, mientras que la feritina refleja el estado de almacenamiento de hierro a largo plazo, dos o tres meses. Por otra parte, esta feritina estaría a chequear porque si están los niveles de feritina muy alto, entonces podríamos deducir que la persona está teniendo problemas de inflamación, que es probable ya que la feritina se exacerba, aumenta en cantidad, por reaccionar con citocinas proinflamatorias, IL-6, IL-18, TGF-beta, siendo la feritina en alta cantidad una molécula proinflamatoria y reaccionar volviéndose una molécula prooxidante. Partiendo de la base que habría que chequear todos estos análisis que te he dicho anteriormente, índice de saturación de transferina, transferina, feritina, hierro en sangre dentro de dos meses, y chequear también la analítica como tiene la bilirubina directa e indirecta total y los niveles de gama GT, entonces podríamos sacar conclusiones de qué está pasando en esta persona. Pero un hierro alto constantemente, esto es un problema de demasiada alta cantidad de catabolismo de glúbulos rojos y por eso esto se podría chequear con la bilirubina indirecta e indirecta, que es un compuesto que proviene del catabolismo de los glúbulos rojos. En caso de venir altos estos valores de bilirubina directa, total e indirecta, podríamos entonces deducir que hay un problema de metabolismo de glúbulos rojos y que entonces esto puede abarcar en varias enfermedades. Hay muchas enfermedades autoinmunes que atacan los propios glúbulos rojos, haciendo que los glúbulos rojos se destrocen y que entonces haya más hierro en sangre. Muchos cánceres también, entonces, como tampoco soy oncólogo, no quiero pronunciarme aquí. Estoy dando un abanico de soluciones que tendríamos que mirar porque pienso que es un asunto importante. Esperar que un médico encuentre la solución a todos nuestros problemas es jugar al póker todos los días. Uno, porque no todos los médicos son especialistas en todas las enfermedades, entonces, si depositamos nuestra confianza de forma plena en un médico generalista que no sabe de hormonoterapia, pero siempre tenemos la de asulfato bajo, si este médico no se ha formado en hormonoterapia, ¿cómo entonces puede interpretar los niveles de deasulfato bajo si no se han leído los estudios que comparan o analizan o asocian niveles bajos de deasulfato con más ansiedad? Claro que no va a prestar atención y te va a dar un antidepresivo para osetina, pero no te va a dar dea, porque es delegar su salud a una persona que no puede pretender tener un conocimiento total de la analítica de la persona. De eso se trata la vida, ganar cada vez más libertad y cuestionar cada vez todo. Vamos por la vida así, siempre... Tendríamos que ir por la vida siempre así, siempre dudando de todo. Hay cosas que hay que tomar decisión y ser ejecutivos. Pero en términos de salud, está bien cuestionarlo todo. El otro día estaba con mi médico deportivo, aquí en Andorra, y le decía, vamos a chequear mi LH FSH, vamos a chequear mi deasulfato y vamos a chequear también mis niveles de estradiol. Me dice, uff, 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 uff. Si pregunto esto, la seguridad social me va a estar por encima. Le digo, pero ¿por qué si soy deportista? Si uso dea. ¿Queremos ver eso? Claro que queremos ver eso. Quiero ver cómo está mi dea. Quiero ver cómo está mi LH FSH. Quiero ver cómo están todos estos parámetros que reflejan mi salud hormonal ya que como una sola vez al día. Me decía que no sabe de hormonoterapia. Que nunca ha usado dea, que nunca ha usado brindelonona, que nunca ha usado pequeñas cantidades de T3, que nunca... Entonces, él mismo me lo decía. Y es médico deportivo. Entonces, sabe mucho de muchas cosas, de hierro, que es muy común en deportista que esté bajo. Sabe de muchas cosas, pero no sabe de todo. Y es médico. Y he estudiado 11 años, que en la época se podía hacer 5 años de medicina deportiva, 4 años, después de los 6 años en Francia de tronco común. He estudiado en Francia. Pero, ¿veis? Es en plan confiar plenamente en un profesional de salud y no cuestionarle, es... Puede ser peligroso porque podemos pasar literalmente al lado de nuestra salud o de un error diagnóstico. Entonces, es complicado. Y espero que entendáis mi mensaje. Pregúntame todo lo que necesites en comentarios. Seré feliz ayudarte. Dale like si te ha encantado el vídeo. Suscríbete al canal para estar al tanto de todos mis vídeos. Y como siempre, me despido de ti con mucho amor de la mano de la fisiología humana. Un abrazo intergaláctico. Gracias por tu atención.